Nosotros ya el año pasado habíamos presentado notas pidiendo el estudio y la consideración del aumento del pasaje, sin que haya aumento del combustible. Nunca habíamos tenido retorno, ahora nos encontramos con este aumento abrupto del combustible, ¿verdad? Y ahora nos volvemos a enterar que dentro de 10 a 15 días más se van a volver a tocar los precios de los combustibles en todos los tipos de combustible. Así que nos estamos enfrentando a un panorama desolador si es que se llegue a cumplir otra vez un nuevo aumento de combustible. Nosotros ya vamos a colapsar directamente, vamos a estacionarnos mañana en los ônibus porque es insostenible seguir prestando servicio en esta pandemia y con esta tarifa y con estos costos operativos. El primer ítem que subieron fue el diésel común para nosotros, fue lo primero que remarcaron. Eso que hicieron que no iba a subir fue una gran, gran mentira, una gran publicidad del gobierno. Fue el primer combustible que se remarcó, fue el tipo 3. Fue, subió, subió 400 guaraníes y subieron los remarcados del combustible, como en todos lados. Y ahora van a volver, ahora van a volver a remarcar otra vez porque dicen que el precio internacional del crudo está imparable, según ellos. Y el gobierno le había pedido a los emblemas que no, que tengan un precio, que mantengan el precio para los transportistas, pero los emblemas se desentendieron totalmente de este pedido del gobierno y remarcaban totalmente los precios. Lo que pasa es que, yo te digo nomás lo siguiente, ¿verdad? Si vos tenés 25.000 pasajeros antes de pandemia, ¿verdad? Con 70 óleos trabajando y ahora tenés 6.000 pasajeros, obviamente no podés sacar 70 vehículos por 5.000 pasajeros, ¿verdad? Entonces se tiene que racionalizar el servicio y adecuarse a la demanda de pasajeros. La oferta se hace adecuada a la demanda de pasajeros. Y en eso tratamos de que sea sostenible el servicio, ¿verdad? Pero no podemos ofrecer más, no podemos ofertar más, siendo que la demanda es muy poca. La gente se mueve a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Ese es el único servicio que hay hoy en la nación. Lo poco que hay es eso. Después no hay nada. Y tratamos de ofrecer el servicio de acuerdo a la cantidad de gente que hay en la ciudad. Pero más que eso no podemos hacer. Es imposible. Es imposible. Sí, sí, me supongo. Entiendo perfectamente la necesidad de la gente. Pero nosotros no podemos hacer un servicio, ofrecer un servicio, siendo que la cantidad de pasajeros que usa hoy actualmente el servicio representa el 30% nada más de lo que teníamos anteriormente. Eso es malo que nos podemos enviar 10 colectivos para transportar 50 personas por día. Eso es lo que me quiero... Gerardo, discúlpame. Sí, antes ustedes, que eran cooperativistas, ahora, digamos, son sociedades anónimas individualizadas. ¿De cuánta S.A. estamos hablando? La que tiene que ver con Misión Guaraní, Transporte Guaraní es otra, y Felic Tour S.A. es otra. Por eso es lo que firma la nota. Yo soy representante y propietario de Felic Tour S.R.L. Nunca fui cooperativista, ¿verdad? Entonces no puedo hablar mucho con propiedad en cuanto a negocios que hicieron las cooperativas en cuanto a su mudanza, a su S.A. O sea, que no estoy yo autorizado ni calificado para hablar de cosas ajenas. Sí, te entiendo muy bien. Pero sí, hoy hablamos del gremio transportista, a ver, de los medios de transporte en sí. ¿De una S.A. de cuántos dueños estamos hablando? Para entender un poquitito nomás. ¿Tres? Hoy hay tres empresas. Las tres empresas coinciden en este pedido en que puedan las autoridades entonces brindarles a ustedes la respuesta con relación a esta situación tanto económica que están sobrellevando, digamos, ¿verdad? Sí, las notas que remitimos a los distintos municipios fueron en formas conjuntas con todas las empresas. ¿Hasta cuándo le van a esperar a las autoridades para ver si es que hay respuesta con relación a la nota que han presentado? Siete días vamos a esperar. ¿Desde hoy? Desde hoy, desde hoy. ¿Y nos realizaron una conformación, una mesa de trabajo? Y mira, ahí nosotros metimos incansables notas. Como te digo, desde noviembre volvimos a meter, vamos a seguir insistiendo. Yo sé que el panorama político está medio desolador, sin rumbo para ningún lado, pero va a ser peor si es que llegamos a colapsar el servicio de transporte público. Ahora, Iri, ahora no existe el término ganancia. Desde que estamos en pandemia no existe la ganancia. No, 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 no. Eso es algo que se borró ya del mapa, vamos a decir, ¿verdad? Ganancia ya no existe más ya. Hoy hablamos de supervivencia, supervivencia en el mapa. Estamos, lo poco que hacemos es para sostener el pálido servicio que estamos haciendo ahora. Yo reconozco que el servicio es poco, pero no podemos ofrecer más porque no están dadas las condiciones económicas para ofrecer más. No podemos dar más servicio de lo que estamos dando ahora porque nos cierran los números. Ni siquiera manejamos un índice de ganancia. No, no tenemos un nivel de rentabilidad. Nada nos tenemos a supervivencia. Lo que hacemos es, le cargamos combustible con la recabación que hacemos y le pagamos el salario al chofer. Y después nos sobra más nada.